Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Ya estamos en la cuarta ronda de este campeonato del mundo que se está celebrando en Sochi, en Rusia, y ya han terminado la primera jornada. Todas las eliminatorias van a contar con dos partidas a ritmo clásico. De momento se ha jugado la primera y mañana jugarán todos los jugadores con las piezas cambiadas. En esta ocasión traemos la eliminatoria entre Magnus Carlsen jugando con piezas negras y Radoslav Wojtyasek, gran maestro polaco, jugando con las piezas blancas. Una partida espectacular y aunque ha sido a ritmo clásico se han quedado sin tiempo. Yo creo que viendo esta partida es muy bonito el ajedrez, súper complicado y además podrían haber estado jugando otros tres días seguramente analizando cada movimiento ya que entraban en unas posiciones muy complicadas. Vamos con la partida ya en el tablero este D4 por parte de Wojtyasek a lo que Carlsen responde con caballo F6 y tras C4 se juega en la posición este E6. G3 entrando así en la apertura catalana y tras D5 las negras o Carlsen en este caso gana un poquito de centro. Además ataca al peón en D4. Continúan con este alfil G2. Alfil E7, ambos jugadores buscando con estos movimientos los enroques de sus reyes y tras realizarse en las próximas jugadas por parte de ambos Carlsen juega este E5 ganando un poquito de espacio en el flanco de Dama. Dama C2, desarrollo de la Dama por parte de Wojtyasek y ante este C6 la idea para las negras tras estos movimientos es comenzar a realizar un ataque en el flanco de Dama. Vamos a ver cómo las blancas también de contraprestación o atacar en el flanco de rey y de momento se juega en la partida este caballo BD2. En caso de que se hubiese sacado el caballo por C3 la Dama no defiende al peón de C4 y seguramente O podría caer por parte de las negras. Por lo tanto tras estos movimientos se juega este B6, permite alfil B7 y tras E4 rompiendo Wojtyasek en el centro Carlsen decide jugar este alfil B7. Es verdad que te pueden jugar un E5 o también capturar aunque las negras en esta posición o en esta casilla tienen suficiente defensa y aquí si las piezas negras o Carlsen en esta jugada captura en E4 de alguna manera las blancas podrían quedar mejor tras estos cambios. Te encontrarían con más espacio sobre todo en el centro y el ataque en el flanco de rey de alguna manera podría ser más limpio. Por lo tanto esto no es lo que quiere Carlsen. Permite este E4 bajo un momentito perdonad el volumen y se juega como decíamos este alfil B7. La partida continúa con este torre D1 y tras jugarse caballo A6 este caballo tampoco se puede desarrollar por su casilla natural C6 y quizás traerlo a D7 pues no permitiría a este caballo retirarse hacia atrás. Es verdad que si las blancas ahora juegan este 5 el caballo podría venir a E8 pero Carlsen prefiere reservar esta casilla de D7 para el caballo de F6 en caso de que llegue este 5. De hecho en la siguiente jugada llega y como se ha desarrollado el caballo por A6 pues se puede retirar el caballo D7. Tras este E5 por cierto hemos entrado en una nueva partida llevando sólo 11 jugadas y ver rápidamente que se habían jugado hasta ese movimiento anterior a E5 cuatro partidas con diferentes resultados de maestros no siendo grandes maestros o maestros en los top en los top T no en los top en los primeros puestos. Por lo tanto también de alguna manera este movimiento permite jugar caballo B4 este caballo A6 tocando a la dama de Boitiasik y de momento hay que retirar la dama el caballo perdón se retira a D7 y la partida continúa con este C por D5. Carlsen antes de recapturar prefiere tocar a la dama esta se esconde en B1 y tras estos movimientos se decide capturar en D5. La partida como decimos de alguna manera las negras van a empezar a empujar por este flanco de dama y las blancas por el flanco de rey. Es verdad que de momento pues las blancas o Boitia se cuenta con bastantes piezas en el flanco de dama sino algunas desarrolladas pues que por ejemplo esta dama ya tiene cierto control sobre la casilla de H7 y a lo mejor en algún futuro podría venir este caballo a G5 y de alguna manera pues amenazar algún tipo de mate. No obstante de momento está fuertemente armada la posición sobre esa casilla por parte de Carlsen y tras estos movimientos se juega caballo F1 para llevar el caballo a E3. Ahora veremos por qué ya que la partida continúa con este alfil A6 y caballo E3. El movimiento de este caballo que hace Boitia en la posición es para defender la casilla de C2. En caso de que las blancas no hiciesen nada al respecto se ha abierto la columna C perfecta para la torre de C8 y tanto caballo y la torre estarían defendiendo o controlando esta casilla de C2. Por lo tanto las negras podrían jugar en algún momento caballo C2 y ganar mínimo la calidad. Esto no ocurre ya que este caballo E3 defiende en la posición y tras estos movimientos se juega este torre C8. Hay que comentar aquí también que Carlsen podría tener este movimiento alfil E2 y aquí hay si no trucos o movimientos que deberían evitar las blancas. La jugada para no perder la torre es llevarla a D2 ya que si la traes a E1 para retirarte del ataque y amenazar al alfil alfil E3 gana la partida. Como vemos la dama está encerrada, el alfil está defendido por el caballo y con esto se hubiese terminado la partida. Esto no ocurre, se decide jugar primero este torre C8 activando la torre por parte de Magnus Carlsen en la única columna que está abierta hasta el momento y tras este A3 expulsando al caballo de B4 este vuelve a C6. B3 por parte de Wojtyazek y la idea es montar una especie de barrera ya que Carlsen tras jugar este B5 lo que las blancas quieren hacer es cerrar el flanco de dama. De hecho pasa en la partida si se juega este B4 pues se cierra con un A4 o viceversa con los peones cambiados, con este A4. Por lo tanto como decíamos las blancas buscan más ataque por el flanco de rey. De momento se juega por parte de Wojtyazek este H4 B4 ahora en la posición y para evitar cambios y activaciones de piezas negras A4 cierra todo. De momento no hay más ataque en este flanco de dama y la partida continúa con este alfil E2 como habíamos visto en la posición. Se ataca la torre, la torre se retira a D2 y tras cambiar el alfil Carlsen pues llegamos a esta posición. Es verdad que el alfil blanco o el alfil negro de casillas blancas de Carlsen en B7 de alguna manera chocaba contra su propia estructura de peones. También el centro de alguna manera está cerrado y ha preferido cambiar las piezas y tras estos movimientos continúa la partida. Carlsen para dar oxígeno a sus piezas. Continúa con este F6 abriendo o debilitando de alguna manera sus peones y sobre todo en la posición cuando ha hecho este F6 deja de defender el peón D6. Esto Wojtyazek lo aprovecha, juega este alfil G4, amenaza además de la captura del peón. Hacke capturando posiblemente un segundo peón y Carlsen lo evita jugando este F5. Y aquí viene un momento importante de la partida ya que Wojtyazek decide sacrificar pieza además jugando el mejor movimiento quizás en la posición y tras este caballo por F5, peón por Carlsen lo acepta y alfil por F5. Como vemos el alfil está defendido por la dama y ahora las blancas como decíamos anteriormente pues tienen cierta fuerza en el flanco de rey. De momento la torre de D2 tapa al alfil de casillas negras pero en algún momento pues en cuanto se retire podría tener más ataque las blancas. De hecho ambas piezas tocan el punto de H7 y aquí también existiría este alfil E6 con Hacke tocando el rey y además ganando un peón como comentábamos anteriormente. No obstante Carlsen aquí le devuelve el sacrificio y juega este alfil por H4 ya que de momento si contamos piezas pues se ha sacrificado la pieza las negras cuentan con caballo de más pero a cambio las blancas tienen dos peones de más. Por lo tanto Carlsen se lo devuelve alfil por H4 y tras este movimiento Wojtyazek decide capturarlo también aceptar dicho sacrificio dama por H4. Como vemos el rey de las blancas está bastante débil en la posición y tras estos movimientos se juega este alfil E6 dando un hacke el rey se retira H8 y aquí podríamos pensar por qué Wojtyazek no capturó directamente el caballo y ahora además tiene este peón que está sin defender. El tema es que la partida no continúa con este movimiento sino que continúa con este dama de tres activando su dama y trayéndola de alguna manera más al juego. Decíamos que tenía control sobre esta diagonal pero nada más y de alguna manera como vemos también el rey está bastante solo en la posición por lo que aquí si las blancas hubiesen capturado en D7 por ejemplo ganando una pieza además atacando a la torre de C8 la respuesta de las negras no sería esperar. Se podría jugar en la posición caballo por D4 y el tema es que si ahora se juega este dama D3 caballo F3 con hacke y en caso de que el rey intente escapar por ejemplo si viene F1 hay temas de mate. Dama H1 con hacke, rey E2 y tras dama E1 hay mate. Como vemos este caballo está defendido por su torre de F8 y en caso de que el rey no se retire F1 sino de que venga a G2 vendría esta dama H2 defendida por el caballo y tras rey F1 repetiríamos los mismos movimientos y finalmente habría mate en E1. Por lo tanto Boitiase con problemas en la defensa están también en posición de tablas en cuanto a los sacrificios y Carlsen con un poquito de ventaja en la posición. Se juega este dama D3 como decimos y Carlsen no contento con eso decide sacrificar una nueva pieza. Hay que recordar que estamos en la jugada 27 y aunque son ritmos clásico cuentan con más de una hora y media de tiempo por cada jugador además en la jugada 40 cuentan con 30 minutos extra pero de alguna manera ya se estaban quedando sin tiempo debido a la complejidad de la partida. Por lo tanto aquí Carlsen decide sacrificar una pieza y vamos a ver si le compensa o no. Juega este caballo D por E5 y tras peón por el segundo caballo captura en E5 como vemos este alfil antes no controlaba o no tocaba la torre de C8 está ahora tocada pero primero hay que hacer algo con la dama ya que está atacada por parte del caballo de E5 y en la posición se juega este dama por D5. Tras estos movimientos Carlsen hace el mejor movimiento caballo F3 con jaque además toca la torre y aquí tienen que hacer algo las blancas ya que en caso de retirar el rey como habíamos visto antes habría temas de mate. El rey es verdad que tras esta secuencia que hemos visto anteriormente podría tener escape por la casilla de D3 pero quizás este torre C3 pues terminaría dando el mate al rey enemigo. Por lo tanto en caso de no capturar este caballo y entregar la dama las blancas están perdidas. Wojciech lo entiende así además es la única jugada en la posición y tras este dama por F3, torre por F3 además con ataque sobre el punto de B3 y tras alfil por C8 vamos a contar cómo está el material. De momento las las negras cuentan o Carlsen cuenta con dama por dos alfiles por la pareja de alfiles y la torre. En cuanto a peones tienen las negras un peón de más. Por lo tanto Carlsen al menos en esta posición cuenta con cierta ventaja y aquí decide traer su torre F8. Es verdad que de momento no habría mate con la torre en D8 ya que la dama negra defiende la posición pero para evitar algún movimiento posterior pues decide llevar su torre F8. Otro movimiento posible en la posición podría ser un H6, un H5 para dar un escape al rey. No obstante juega este torre F8, se toca el alfil de C8 y tras este retirarse a B7 Carlsen decide llevar su dama a F6. Con muchísima intención toca la torre de A1 y aquí a ver qué hacen las blancas. Wojtyasek encuentra o hace este movimiento que suena muy raro, aleja la torre de D y la lleva a A2. De alguna manera está peleado con su rey pero tiene su explicación. Si aquí por ejemplo las blancas juegan este torre B1 se está perdiendo la partida ya que tras dama G6 se está dando un jaque y se gana la torre en la siguiente jugada. También por buscar otro ejemplo si las blancas juegan este torre A a A2 para intentar activar las torres o al menos tenerlas defendidas una con la otra la línea podría continuar con este dama E7 y también las blancas están perdidas. Este alfil se puede salvar pero no el alfil de casillas negras. Dama E1 con jaque, rey G2 y las negras están ganando ahora sí la partida. Por lo tanto con muchísimo cuidado en la posición también por parte de Wojtyasek. Todo de alguna manera en el aire. Carlsen con ligera ventaja para ganar la partida pero como decimos todo esto es muy complejo. Se juega en la posición este torre de A2 y tras jugarse este dama F7 con ataque sobre el alfil también se está atacando nuevamente como decíamos antes esta torre que atacaba el peón de B3 y que finalmente decidió Carlsen llevar la F8. Por lo tanto primero hay que salvar este alfil. Alfil G2, dama por B3 y tras estos movimientos se juega en la posición este alfil E3. La partida continúa con este torre D8 y tras este movimiento de Carlsen firman las tablas. Como la partida ha acabado hace poquito no sé si fue Carlsen el que le ofrece tablas. Normalmente si haces el movimiento es cuando ofreces tablas al rival y Wojtyasek las aceptó ya que contaban con muy poquitos minutos en el reloj y estamos en la jugada 35. Es decir que faltan otras cinco jugadas para tener esos 30 minutos extra y por cómo ha ido la partida necesitarían muchísimo más tiempo para continuar con esta maravilla de partida. Aunque termina en unas tablas creo que bueno pues es un partidón espectacular. Por poner una línea o una continuación a estos movimientos tras este torre D8 la idea de las negras quizás podría ser tocar dando un jaque y en caso de que las blancas jueguen en la posición este torre E2 la línea podría continuar de alguna manera forzada con este jaque y tras los cambios nuevo jaque. Te defiendes con el alfil en F1 para defender la torre y aunque las negras han conseguido este peón pasado tras capturar la dama en B3 pues se puede jugar este alfil F4 para llevarlo a E5 y aquí primero además esta torre se ha liberado por lo tanto hay que hacer algún movimiento con el peón llevarlo por ejemplo a H5 y aquí tras este alfil E5 hay cierta igualdad en la posición controla perfectamente este alfil la casilla de G7 y también hasta dos veces se controla la casilla de B2 para evitar que el peón pues pueda seguir avanzando no obstante la máquina da un poquito de ventaja para las negras pero habría que pelearlo por lo tanto un saludo y estamos en otra partida en un rato chao